Vecinos de la colonia moderna acusaron a una industria fundidora de generar contaminación que les ha causado problemas respiratorios, ojos llorosos y tos principalmente. Los colonos expusieron que desde el año pasado presentaron formalmente su queja ante la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, pero esta no tuvo respuesta. El mundo acudió a las oficinas de la empresa este miércoles, donde un hombre que labora como guardia señaló que ni los directivos ni gerentes de la empresa se encontraban en las instalaciones. Del mismo modo se buscó la versión de la responsable de la Coordinación de Ecología y Medio Ambiente, Taide González, pero esta se negó a dar una entrevista directa, por lo que sus colaboradores indicaron que dicha información se daría mediante el área de comunicación social, lo cual tampoco sucedió.